Es la cita clave del año para los jubilados del occidente. La romería de Porcía reunió este año más de 700 personas, la inmensa mayoría con edades superiores a los 60 años y principalmente de Tapia y El Franco, los consejos organizadores. Pero cada año la afluencia de jubilados cada vez es mayor desde otros puntos de la comarca, una cita que cumple 28 años de vida. Gente que no se ve en todo el año y verla, sí. ¿Y a bailar? No, bailar no podemos. Empezaste a venir de niño y, coño, pues vamos a Porcía, vamos a Porcía. Y lo pasamos bien y volvemos. Menú a base de bollo preñado, empanada, postre y vino. Fue un día para intercambiar chascarrillos para saber de sus amigos o vecinos que no se pueden ver durante todo el año. Me gusta mucho venir y bailar un poco y encontrarme con gente que la encuentras una vez al año, ¿no? Eso también me gusta, ¿eh? Esta es la fiesta de los viejos, el domingo es la fiesta de los nuevos, y hoy es la fiesta de los viejos, y hay que vivir más de esa poda. Una de esas romerías donde se escancia menos hidra, donde se bebe mucha menos cerveza, pero donde la diversión y las buenas conversaciones lo abarcan todo.